Agradecimiento a nuestros amigos de Puno Foro TV por esta nota del Alfonso Ugarte en esta Copa Perú que realmente pues nunca se sabe. Ahora Alfonso Ugarte tiene que jugar a Ica, pues Ica tiene, o el Sport Victoria tiene que ganar por más de 4 goles, cosa un poco complicada, pero como digo, nunca se sabe. Nunca se sabe, de repente los hacen jugar un tercer partido también. Como ha pasado con el UTC de Cajamarca, que el UTC tendría que ganarle a la Alianza Cristiana para poder pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque se inventó, mejor dicho, un partido con Tarma. Agradecimiento, pues cortesía de los sabiondos dirigentes del fútbol peruano que manejan la Copa Perú. Dejamos el fútbol macho de lado y vamos a hablar de juegos escolares, Mariano. Así es, porque se presentó a la delegación de 164 deportistas que nos representarán en Brasil. Todo quedó listo. La delegación nacional escolar integrada por 164 deportistas viajará este miércoles a Brasil para representar al Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares que se llevarán a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. El equipo peruano está conformado por deportistas entre los 12 y 14 años de edad y competirán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, balonmano, baloncesto, futsal, judo, natación, tenis de mesa y voleibol. El equipo está muy bien conformado, nos comprendemos mucho en la cancha y trabajamos muy bien en el equipo. Y eso se ve en los partidos, en los entrenamientos y también fuera de la cancha, ¿no? Existe un grado de presión, pero tenemos que estar relajados para dar lo mejor a nosotros, ¿no? Y por si estamos presionados fácil no nos ligan las cosas. Entonces hay que estar bien relajados en eso. Nuestro objetivo es quedar al menos en uno de los tres primeros lugares y ganar muchas medallas. Hay cierta presión porque el sudamericano anterior quedaron en cuarto lugar y ahora asumo que el objetivo es superar ese puesto. Sí, o sea, nuestras metas de todos es ganar medallas porque, si no, ¿cuál es tu objetivo para la competencia? Hemos entrenado mucho y acabamos de venir de otra competencia en Brasil y como que ya sabemos cómo es, entonces no vamos a estar tan nerviosos. Yo me siento, o sea, tranquilo, o sea, solo hay que tener confianza, ¿no? Ya veamos cómo sale. Hemos investigado un poquito de, o sea, qué rivales, contra quiénes corremos, pero, o sea, sabemos algunos tiempos y, pero, o sea, sabemos qué países están más fuertes, pero de verdad no podemos esperar nada, o sea, tenemos que ir a dar lo mejor y a que sea el mejor resultado que podamos. Cabe mencionar que los campeones de la categoría B de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012, que reunieron a más de 960 mil alumnos de todo el país, son los que nos representarán en la máxima competencia escolar sudamericana y tendrán como presidente de la delegación a Akio Tamashiro, quien tiene la plena confianza que la delegación peruana quedará entre los tres mejores. Yo creo que el semillero que necesitan las selecciones nacionales salen de los colegios y esta es la oportunidad para estos chicos que a través de su esfuerzo lograron una clasificación, el día miércoles están partiendo a Brasil. Tenemos que mejorar el puesto que se dio el año pasado, el año pasado el equipo peruano quedó en cuarto lugar. El objetivo siempre es, en la general, obtener un resultado importante dentro de los tres primeros puestos. Yo creo que este grupo humano tiene un potencial impresionante y yo agradezco al Ministerio de Educación, a la Dirección Nacional de Promoción y Recreación y pues el IPD que está poniendo también su grano de arena para que estos chicos puedan tener muy buenas condiciones allá en Brasil y puedan dar su mejor esfuerzo. Ahí estuvo la nota de Juan Pablo Olivares sobre los deportistas peruanos que nos representarán en los Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollan desde el 29 de noviembre al 6 de diciembre en Brasil. Diferentes disciplinas deportivas. Diferentes disciplinas como atletismo, básquetbol, entre otras, Mariano, pero destacar la confianza que se tienen estos chicos. ¡Gracias!